En honor a todos los padres, en este pues prefestejo, antes del domingo que es el Día del Padre Un padre y su hija cantando La Gota de Rocío del Señor Silvio Rodríguez La Gota de Rocío del Señor Que no salía el sol Y se laron las manos y mejillas de mi amor Creí que las estrellas La iban a buscar Y que en su cara bella se ponían a jugar Me dijo tengo frío Acércame el calor Y fui con tanto brío Que encendí su corazón Y mientras la besaba Te dijo en un temblor Esto es lo que faltaba para que saliera el sol Oh Gota de Rocío No dejes de caer Para que el amor mío siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Siempre me quiera tener No dejes de caer No dejes de caer Siempre me quiera tener Para que el amor mío siempre me quiera tener ¡Bravo! 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 ¡Bravo!